Presentado el proyecto del futuro hospital de Alcañiz. Tras la construcción de Motorland, la comarca del Bajo Oregón espera como agua de mayo el nuevo hospital. Los médicos de Teruel ya no se organizan en departamentos. A partir de ahora se organizan en escuderías. De tal manera que usted puede pedir hora para la escudería de corazón y pulmón, o para la escudería de aparato digestivo, o para la escudería de atención primaria. ¡Ojo! ¡Toma! Nuevo récord. Una operación de apendicitis en 10,3 segundos. La idea de unir el mundo de la medicina con el del motor ha resultado pistonuda. ¡Es el fin de las listas de espera! Y más nos vale, porque si con esto no conseguimos las ayudas que necesita el hospital, no sé qué otras cosas vamos a hacer, ¿eh? Y ahora, si me disculpan, tengo que realizar unas cuantas operaciones de fibosis. ¡Suscríbete al canal!